El canal más visto de la ciudad, Fran Más TV, Alcorcón Madrid. Buenas tardes, bienvenidos a todos amigos y vecinos de San José de Valderas. Quiero deciros en nombre de la Asociación San José de Valderas, que es un honor para nosotros estar aquí hoy por segundo año consecutivo, celebrando la fiesta de nuestro barrio con todos vosotros. Y solamente queremos deciros que si en estos tres días y con el programa de festejos que hemos preparado en algún momento soy felices y os arrancamos una sonrisa, nosotros daremos por bueno el esfuerzo realizado. Deciros también que este año va a ser especial porque comienza el centenario de los castillos. Que la Asociación San José de Valderas forma parte de la comisión de festejos y que lo vamos a dar todo para dejar donde merece estos castillos que tanto significan para todos nosotros. Dicho esto, solamente nos queda agradecer a todas las personas que han hecho posible que estemos aquí hoy. Agradecemos a nuestro alcalde don David Pérez, a la corporación y al Ayuntamiento de Alcorcón. A las empresas patrocinadoras que siempre están ahí. A la Club Roja que se va a encargar este año de las actividades de los niños. A nuestro club de fútbol Tribal. Y al motoclub Alcorcón. Y sin más, os dejo con nuestras pregoneras de lujo, las hermanas Ballesteros. Hola, buenas tardes. Bienvenidos todos, vecinos y vecinas de San José de Valderas. Amigos y amigas. Señor alcalde. El resto de autoridad. Bienvenidos y bueno, por mi parte deciros que desde aquí arriba parece que estoy como resistiendo superpoderes. ¿Por qué? Pues porque sé que estáis pensando al menos dos cosas. Tenéis dos grandes preguntas ahora mismo todos en vuestra casa. La primera de ellas es... ¿Quiénes son esas dos chicas tan monas? Y la segunda, seguro que muchos se han preguntado, ¿y por qué dan ellas el pregón de las fiestas de San José de Valderas? Pues bien, tenemos la respuesta a la primera de ellas. Nosotras somos Gemma y Ruth Ballesteros. Y la primera de las preguntas era fácil, era obvia porque se ve en salta la vista. Pero la segunda de las preguntas data de 1961. Es una historia que está obviamente vinculada al barrio de San José de Valderas y a nuestro querido pueblo de Alcorcón. Es una historia que surge cuando un matrimonio, como digo, en 1961, Felipe y Pilar, bueno, con sus siete hijos, de edades comprendidas entre cuatro años y veintiuno, vienen al barrio de San José de Valderas, concretamente a la calle Tuit, a los bloques blancos de entonces, al número cuatro, y deciden empeñarse con mucho trabajo y esfuerzo en instaurar el primer punto de información no escrita en San José de Valderas y, por tanto, en Alcorcón. Eran los años 60 y en aquel entonces las editoriales no confiaban mucho en esa locura que ese matrimonio tenía de que aquí la población iba a leer. consideraban que, según nos cuentan, que, bueno, Alcorcón tenía una población de gente que no, que para nada le iba a interesar eso del periódico, ni prensa, ni revistas, ni nada de eso. Entonces, ellos decidieron que sí, que la prensa y la información iba a llegar a este pueblo y ahorraron, sacando de donde no tenían casi, las mil pesetas que había que dar a cada editorial para que la editorial les fiara los periódicos. Empezaron con cinco periódicos, de los cuales tres, uno era para el ayuntamiento, otro era para la iglesia y otro era para el médico. Esos eran fijos. El resto los tenían que ir vendiendo por las calles, que no había calles, que había barros y charcos en invierno porque llovía y nevaba y iban casi, casi que a domicilio repartiendo la prensa. No existía el parque de Lisboa, no existían los barrios que ahora conocemos y todo era campo, como digo, y barro. La población se concentraba en unas pequeñas casitas, no había torres ni nada de eso y ellos iban por los bares, por los pequeños locales, algún comercio y poco a poco fueron llamando la atención de la gente que aquí vivía. Es entonces cuando ya aumentó el número de periódicos, de ejemplares que repartían y a partir de los cinco primeros ejemplares empezaron a repartir muchos más, muchos más. Entonces decidieron instalar ya físicamente, dejar el reparto e instalar físicamente el primer punto de información de prensa escrita en Alcorcón. Y lo hicieron nada más y nada menos que a todo lujo con un puestecito de madera de no más de dos metros cuadrados, imaginaros. Realmente eran como cuatro tablas con las típicas cuerditas y todos los ejemplares con pinzas sujetadas y ahí inamovibles. Hiciera frío, hiciera calor, lloviera, no lloviera, como no ha tenido las facilidades que hemos tenido hoy afortunadamente, de que como ha llovido nos hemos metido aquí a buen resguardo. Y bueno, después de la prensa pues se liaron la manta a la cabeza y decidieron que por qué no las quinielas. Entonces solicitaron otro permiso para poder sellar los boletos de quinielas y los primeros boletos de quinielas que fueron sellados en Alcorcón se sellaron en el diosco que estaba en la calle de Tanzos, en San José de Valdez. A partir de la prensa y las quinielas también repartían hielo. Y esto lo hicieron a todos los vecinos que lo desearan. Así se produjo la venta hasta que en 1974 Felipe y Pilar ya decidieron que eran muy mayores para seguir con el negocio y se produjo el cambio generacional. Un buen día, a finales de agosto, una de las hijas de Pilar y Sedano, que había contraído matrimonio y vivía en Alcorcón, decidió vivir aquí, pues Pilar y Felipe le dijeron al yerno, a su yerno, Rafa, toma las llaves del kiosco, mañana abres tú. Carmen, tú y Rafa, os quedáis con el kiosco. Y ahí comenzó la segunda generación. Esa misma familia, con el mismo servicio, quiso ofrecer con la misma ilusión a todos los vecinos y vecinas de Alcorcón todo lo que sus mayores habían hecho antes. Y ese viejo kiosco, pues con el tiempo, se modernizó y se transformó en un kiosco como el que hoy en día podemos ver, de hierro y acero, que estaban un montón en las puertas. Y seguía en el mismo sitio, en la calle de Tanzos. Se pasó a llamar kiosco Rafa, porque el que vendía allí la prensa se llamaba Rafa y no se complicaron mucho en el nombre. Bueno, nuestros nombres no sé si os sonaban mucho. Los de Felipe y Pilar, pues no sé tan bien si os sonaban o no. Pero por lo que tenemos entendido, el nombre de Rafa y el kiosco Rafa sí que era bastante conocido. ¿Y por qué? Porque Rafa era un kiosquero peculiar, la verdad. ¿Para qué nos vamos a engañar? Pues Rafa era capaz de hablar de fútbol desde el primer tiempo a las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde hablando de fútbol con la misma pasión. Eso si había marcado uno o el otro equipo. Pero si claro, había elecciones y teníamos que votar, el domingo también trabajaba. Entonces, igual, todo el mundo le hablaba de los votos, las elecciones, etc. Y él hablaba con la misma pasión desde el primer cliente a las 7 de la mañana hasta el último cliente a las 3 de la tarde cuando ya recogía todo el cartonaje y se iba él mismo a votar, a realizar aquello de lo que había estado hablando toda la mañana. Pero aquí no quedaba el genio de este señor. Porque este señor, que como digo se llamaba Rafa, también se dedicaba no solo a vender periódicos, sino al mismo punto de información, se dedicaba a jugar al ajedrez con sus clientes. Y además a hacer magia a los niños cuando iban a comprar cromos. O sea, aquello más que un kiosco parecía un circo. Y bueno, pues hace 8 años se cerró ese kiosco y Rafa se jubiló y por fin pudo disfrutar este momento con la nueva generación que tenía dos nietos y disfrutó mucho. El kiosco físicamente se ha mantenido hasta el pasado octubre, cuando Rafa, desde el hospital, decidió quitar de la calle de Danzos el kiosco. Los nuevos tiempos de la era digital han dado paso a periódicos digitales, la información es en internet y cualquiera puede conseguir y tiene a su disposición toda la información diaria en menos de un segundo. Aunque a las románticas como nosotras, pues todavía lo de la información digital, por aquello de la familia, pues no compite con el periódico. Claro, una revista o un periódico para desayunar, pues siempre es mucho mejor que la tarde. Rafa era un gran amigo de los que hoy son los que dirigen la Asociación de Vecinos de San José Valderas y hace un poquito más de un mes, pues nos dejó para descansar por fin. Sus amigos de Valderas han estado muy cerca siempre de él y es por eso cuando él se marchó, por lo que ellos nos llamaron y nos propusieron estar hoy aquí. Bueno, en teoría teníamos escrito en este emblemático balcón, pero no lo estamos, de los famosos castillos de San José Valderas. Ese matrimonio que aquí llegó hace tantos años, pues eran nuestros abuelos, Felipe y Pilar. Esa segunda generación que tomó el relevo de Kiosco eran nuestros padres, Rafa y Carmen y por ese motivo estamos hoy aquí, dando el pregón. Porque estamos recordando los inicios de la era de la información escrita en Alcorcón que comenzó en nuestro querido barrio de San José Valderas. Nosotras somos unas suplentes porque la verdadera pregonera es nuestra abuela, que tiene 95 años y como muchos de vosotros que la veis, no sé si a diario, pero sí que la veis pasear por el barrio, con sus 95 años aún se vale por sí sola. Y esta lluvia aquí en la calle Noya y bueno, yo creo que va a ser vaciar ahí hasta el último de esos días. Digo que somos suplentes porque, bueno, mi abuela no ha podido venir y obviamente nuestro padre tampoco está aquí, al menos físicamente, porque le sentimos muy presentes. Entonces, en cualquier caso, nosotras en representación de toda nuestra familia, de la que nos sentimos muy, muy orgullosa, queremos daros las gracias a toda la asociación de vecinos de Valderas por acordaros del logro concebido por la familia, la continuidad, a todo el ayuntamiento, las autoridades, las empresas, todas las organizaciones que ha mencionado Miguel y al resto de personas anónimas que habéis hecho posible este acto tan bonito y estas fiestas tan memorables. Gracias a todos los que aquí hoy os habéis unido para iniciar unas fiestas que son y serán fiestas para compartir, para disfrutar y para recordar que todos y cada uno de los vecinos y vecinas que aquí han vivido y han servido al barrio desde cualquier negocio o establecimiento son esenciales, son importantes y son grandes en nuestros corazones y en nuestro barrio de San José de Valderas. Gracias y querida gracias. Y tras estas palabras queda declarada oficialmente la fiesta y a continuación pasa la palabra a nuestro querido alcalde. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, muchas gracias a nuestras pregoneras por hacernos revivir esos tiempos y contarnos con tanto cariño la historia de una familia tan ligada a un barrio y a una ciudad. Y por tanto, muchísimas felicidades. Podéis estar muy orgullosas vosotras y el resto de familiares, Carmen, por supuesto, porque verdaderamente de muy pocas personas he oído hablar con tanto cariño a los vecinos como de Rafa. Por eso, de verdad, podéis estar muy orgullosos porque ese cariño se consigue a base de muchos años, de compartir muchos momentos, de como tú has dicho, muchas anécdotas, mucha magia, mucho ajedrez, muchos fastículos vendidos, muchas golosinas, muchas super pop, muchas ocasiones de que los chavales iban allí y siempre tenían un amigo con el que hablar y una persona simpática y una persona amable y que siempre tenía esa ilusión, ese consejo, también ese amor al barrio. Y eso yo creo que hace muy grande a Rafa. Por eso, os quiero decir que en un mes, en el sitio donde estaba el kiosco, habrá una placa recordándole a él y a ese primer kiosco de prensa de aquí de Alcocó. Y bueno, quiero agradecer al concejal de Cultura, al teniente alcalde, que nos ha habilitado esto rápidamente, porque por desgracia, por desgracia se ha estropeado el día que íbamos a tener en el balcón, habría quedado muy bonito. Pero bueno, lo importante de este acto se está produciendo, o se ha producido que era escuchar a las pregoneras y poder compartir este homenaje a una persona que muchas veces puede parecer que no son importantes, parece que los únicos importantes a veces son las autoridades o personas así, ¿no? Pero es mucho más importante para una ciudad, para un barrio, pues ese comerciante que durante años y esas familias que durante décadas y durante generaciones, pues han tenido aquí su negocio y han acompañado la vida de un barrio y el crecimiento de una ciudad desde cuando era eso, un pueblo donde prácticamente no había calles, hasta convertirse en esta grandísima ciudad que tiene desde luego en San José de Balderas, pues su alma y su origen y su corazón, ¿no? Y parte de esa historia y parte de ese sentimiento compartido por todos, desde luego pues lo nutren personas como Rafa, personas como todos los comerciantes que hay, personas como el padre Zurita que precisamente hoy o mañana, mañana se conmemora el aniversario de su fallecimiento, cinco años ya, que nos dejó, fijaos que eso que siempre se dice que es un tópico, ¿no? Parece que fue ayer, verdaderamente sorprende, ¿no? Pensar que ya hace cinco años. Bueno, pues es así y fijaos el cariño también, una persona en ese sentido también muy parecida a lo que pasaba con Rafa, todo el mundo hablaba de él con ese cariño y ese agradecimiento y ese respeto, ¿no? Bueno, pues también hoy es ese homenaje, el homenaje a todas esas personas, muchas veces anónimas, que con humildad, con trabajo, con cercanía, con amor a la gente, pues construyeron un barrio, construyeron una ciudad. Todo eso es lo que celebramos hoy, hoy son unas fiestas para celebrar. El tiempo nos acompaña, bueno, pues ya mejorará y si no, pues nos meteremos en la carpa, pero desde luego lo celebraremos, porque hay que estar contentos de que esta asociación, a la que felicito, esta asociación de vecinos, es el segundo año ya que lo organiza, son unas fiestas que se han consolidado, que van a seguir haciéndose todos los años, que cada vez atraen a más gente, que ya forman parte, pues, verdaderamente de la programación que tenemos en esta ciudad, que es una programación muy rica, tanto en cultura como en festejos, como en todo tipo de actividades deportivas, solidarias. Es una ciudad que verdaderamente es sorprendente, el potencial que tiene, la actividad que tiene, la participación que hay, el número de asociaciones, de voluntarios, la vida que hay desde la parroquia hasta en cualquiera de esas asociaciones, como no en nuestros tipos de fútbol, es una vida muy intensa la que se vive en esta ciudad, y además siempre están presentes esos valores que estaban en el origen también de San José de Valderas y que siguen hoy vivos, esos orígenes propios de las personas trabajadoras, de las personas a las que nadie ha regalado nada, de las personas que han levantado todo con su esfuerzo de muchos y muchos años, pensando siempre en sus hijos, en sus nietos, y hoy muchos de ellos nos han dejado ya, otros siguen con nosotros, y ahora cuando ven esas fotografías antiguas que tenemos ahí, recuerdan los tiempos en los que paseaban y jugaban en estos castillos que todavía estaban en ruinas, y te lo cuentan con esa nostalgia y ese cariño, y eso es muy grande, ¿no? saber que esas personas ya vieron crecer a sus hijos, ahora ven crecer a sus nietos, y saben que están en una ciudad tan impresionante como es Alcorcón, una grandísima ciudad donde lo más importante es la gente, gente, como digo, de palabra, gente trabajadora, gente de valores, gente solidaria, gente de la que merece la pena, y eso es lo que hace a nuestra ciudad una ciudad tan auténtica, una ciudad tan importante, además una ciudad que conmemora ahora precisamente el centenario de estos castillos donde estamos, estamos en unos castillos que en breve serán declarados bien de interés cultural, que ya hoy en día acogen muchísimas actividades culturales y van a seguir acogiéndolas, talleres de todo tipo, de pintura, de vidrio, de cerámica, de fotografía, de todo hay aquí, también hay una sala de mayores que cada vez tiene más vida y aquí también hay un centro de atención familiar, en definitiva son unos castillos donde también hay una grandísima actividad, sobre todo cultural, y por eso nosotros entendemos que tienen que ser declarados bien de interés cultural, vamos a organizar muchísimas actividades a las que os quiero invitar a todos los que estáis aquí para conmemorar este centenario, va a haber conciertos, exposiciones, representaciones, va a haber de todo y en ese sentido me gustaría mucho volveros a ver por aquí en cada una de esas actividades. En definitiva, estamos en un barrio histórico, estamos en un barrio verdaderamente muy importante en la historia de España, un barrio que verdaderamente se convirtió en un ejemplo, en un ejemplo junto a todos esos barrios que empezaban en aquella etapa del gran desarrollo, pero que se construían sobre valores muy asentados, donde había ese compromiso con compartir, con ayudar a las personas que lo necesitaban, eso se sigue viviendo hoy y eso es lo grande, que hemos sido capaces, que habéis sido capaces, sobre todo los vecinos de San José de Valderas, de que no se perdiera el espíritu de aquel barrio originario y que hoy día siga estando presente y que además tengamos la oportunidad de conmemorarlo, de celebrarlo, hoy en estas fiestas, de celebrar también nuestro patrimonio tan ligado a los recuerdos, a la historia de todos vosotros y eso es lo que hoy tenemos que celebrar. Por eso, yo quiero, además de felicitar a la familia de Rafa, felicitaros a todos vosotros y desearos que paséis unas felices fiestas que podáis compartir con todos vuestros vecinos y familiares, muchos momentos divertidos, agradables, muchos recuerdos y desde luego, felicitar y dar las gracias a la asociación de vecinos, dar las gracias a todos los patrocinadores y desde el ayuntamiento ponernos a disposición de todos vosotros para todo lo que sea necesario. Muchísimas gracias y felices fiestas. Ahora, simplemente, como todo está siendo un poquito, ahora vamos a tener la mascletá, los fuegos, lo único, cuando salgamos nos repartimos un poquito, ¿vale? Porque aunque yo un pelín, pero bueno, nos repartimos todos y vamos a disfrutar la mascletá y el chupinazo, ¿no? El canal más visto de la ciudad. Fran Más TV Alcorcón Madrid.